buenos días ansias de la pesca hoy estamos en el lago de los pepinos hace mucho que no veníamos aquí y me pareció buena idea ya que me tocaba elegir este laguito porque aquí he cogido mi récord de carpa con enchufable con seis kilos y medio y fue en estas fechas porque si es en otras fechas seguro que no la saco vamos ni queriendo así que gracias a lolo que me arreglo la enchufable y me consiguió un quinto tramo voy a probar y ver si consigo sacar algún pececillo peri está aquí en mi mano izquierda con una caña de carfishing y la boloñesa y ya tuvo una picada al carfishing pero se le escapó así que voy a cebar y a ver si consigo clavar algo y lo más importante sacarlo porque aquí hay unas bicharracas que a veces hay suerte no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No está nada mal. Vamos a quedarnos hasta las 7, a ver si cogemos alguna más, pero es todo. Así como suelo decir siempre, cuidaos mucho y hasta una próxima jornada.